Primera ronda de Buenos Aires, quinta categoría. Partido dispuesto hacia la cancha 1 en la C de Pasco. Estamos viendo a Diego Caña, que está en este momento con el saque. Se está enfrentando contra Gabriel Main Break. Partido bastante disputado entre los dos. Así que sigamos disfrutando de este partido. Desde Buenos Aires, 2014. Voy a ver que se le va muy profundo a Diego. Muy buena respuesta de Gabriel. Jugando cerca de la red. En la C de Pasco. En la C de Pasco. En la C de Pasco. Entonces, aquí la pinta. En la C de Pasco. res. Un poco de agua. Levantar. ¡Suscríbete! 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 40 iguales Todavía no puedo encerrar este punto La ventaja ahora la tiene Diego Caña A veremos si cierra este punto ¡Suscríbete! 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 40 iguales Y así de esta manera Vamos a ir despidiendo de esta Primera ronda de Buenos Aires Quinta categoría Para todos ustedes Nos vamos a despedir con esta última jugada 2 Ya que... ... ... Gracias por ver el video.